Han pasado casi dos años desde la reubicación de los vendedores ambulantes para la recuperación del espacio público en la capital santandereana. Conozcan, soy Autónomo, el análisis del tema. Nos fuimos a ver qué tan ecológicos son los caminantes de fin de semana, así como los que organizan los tradicionales paseos de olla. ¿Se atrevería usted a subirse a una barra vertical para hacer ejercicio como si estuviera en un show de cabaret? Aquí les mostraremos cómo no fracasar en el intento. Instalación de bicicleteros busca promover el uso de la cicla como medio alternativo de transporte. Entrevista con el campeón paralímpico de ciclismo Álvaro Galvis, quien dialogó con la estudiante de periodismo Juliana Moreno.